Hola, en la primera parte vimos todos los retos a los cuales se enfrentó Luis para poder alcanzar el gran sueño que tenía desde que era pequeño. Probó en internet, probó en la televisión, probó cantando, pero ninguno de ellos funcionó hasta que logró entrar a trabajar a Grupo Azir. Fue ahí donde tuvo grandes oportunidades. Ahora nos va a contar sobre un nuevo casting que él hizo para poder pertenecer a Espacio Deportivo. Esto es Vivoz México. Bienvenidos. Comenzamos. Van a estar ahorita en cabina. Los locutores les van a preguntar sobre ustedes, qué les gusta hacer, qué hacen y ya. Es un programa que se llama Espacio Deportivo. Oye, pues tenemos acá varios muchachones acá de la unidad móvil, pero los vamos a presentar. Preséntense. Ya empezaron cada uno a su forma y a su ser. Y cuando yo estaba estudiando publicidad, conocí a una amiga que ella hacía radio por internet. Le agarré como el modo de empezar su saludo. De, hey, hey, ¿cómo están? Una vez más, aquí Vos es linda. Y dije, pues lo voy a hacer como ella. Porque tenía mucha audiencia. Ya pasan los demás y yo, hey, hey, ¿cómo están? Bienvenidos a aquí a Espacio Deportivo, yo soy tal. Y pues nada, vamos a ver si nos quedamos aquí en el programa. Y como que los locutores se quedaban como, ah, cabrón. No, muy bien, así se empieza, bien. Y recuerdo muy bien que después de eso me puse súper nervioso. Y no, pues así, pero a pesar de que estaba nervioso, yo hablé súper seguro en el micrófono. O sea, me hablaban y yo contestaba luego, luego, no tartamudeé. Ya después de que intervenimos ahí, terminé el programa. Estaba Alejandro Cervantes, que era el jefe de los tres. Estaba Pepe Segarra, muy conocido por hablar de béisbol y de fútbol americano. Y estaba Arturo el Rudito Rivera, el rudito, famoso rudito. Ese día nos dijeron, no, pues nosotros les decimos quién se queda y quién no. Pues yo todo nervioso, pues ojalá yo me quede, porque es todo chido y me gustó. Ya sabes, ¿no? Los pasillos. Oye, ¿qué crees que tú te quedaste? No creo. No me han dicho nada. Y en eso me mandó a llamar Roberto Palomeque. Me decía, ahorita tampoco vas a Ruta, que te quiero informar. Y pues los de Espacio Deportivo me dijeron que les gustó tu forma de presentarte, de desenvolverte. Y tú te quedaste ahí, en Espacio Deportivo. Y yo, no, es que chido. Un sueño hecho realidad, estar ahí. Y yo, no, pues muchas gracias por ver el chance. No me preguntaste, confiaste en mí. Te lo superagradezco, porque pues ve y estoy llegando a donde quiero, ¿no? Es un primer gran paso. Trabaja como lo has trabajado hasta ahorita. Así que no porque ya estés ahí, ya no vas a hacer nada o vas a ser más que alguien, ¿no? Y llega el gran día. Ah, pues ahorita vas a la unidad móvil de Radio Felicidad, porque en ese entonces estaba en Radio Felicidad. Y a las 3, 3 y media te van a marcar. Para que pues digas dónde estás. Yo avisándole a todos. Oye, voy a estar en tal estación, sintoniza a las 3 y media, porque voy a salir yo. Y así, no me hablaron. Y se les olvidó. De plano, ya no. Ya no voy a salir. Porque ellos anunciaron dónde estábamos. Y pues no me marcaron. Y al día siguiente me marcan en la mañana. Oye, discúlpame, que creo que se nos olvidó. Ya nos habíamos desacostumbrado de que no había alguien diciendo dónde estaban. Pero al rato te marco. Que me marcan. Hola, buenas tardes. Estamos en la unidad móvil de Radio Felicidad, Espacio Deportivo. Estamos en tal colonia de tal delegación. Lánzate porque tenemos regalos, tenemos premios. Jamás dinos que escuchas la estación y con eso. Me felicitaron y todo, porque no lo había hecho mal. Luis ya formaba parte de los enlaces de Espacio Deportivo. El Rudo Rivera solía bromear bastante con él. Tanto, que en una ocasión le puso el famoso apodo de Gori Gori. Con el cual, fue conocido en la estación. Con el tiempo, se empieza a ser recurrente. Que el Rudo Rivera, me empieza como a decir, habla bien, habla bien en el micrófono, no te trabes. Abre la boca, exprésate bien. Pues es que, según yo, lo estoy haciendo bien. Pero no lo hacía en mal plan, lo hacía en el plan de que me estaba enseñando. Y no sé cómo salió, la verdad, que me empieza a decir, es que tú eres el Gori Gori. Gori Gori, ¿por qué Gori Gori? Ah, es que hablas como borracho. Y no abres la boca y parece que estás borracho. Y hasta los mismos radioescuchas. Oye, habla como borracho, el que está en la unidad móvil. Díganle que hable bien, que deje de estar tomando. Y ahí nació el famoso Gori Gori. Ahí nació el personaje. Y para eso, me dice el Rudo Rivera, es que hay una canción que te queda a la perfección. Es la canción de el Gori Gori. Y ya la ponen de fondo. Ahora sí, preséntate. Ah, pues estamos aquí en la unidad móvil. ¿Se ves? Te queda perfecta esa canción. Y deja de hablar como borracho. Hable bien. Yo no, sí, perdón. Incluso, te digo, se volvió una sección. Ya no era, estoy aquí y sí, se acabó. No, era de, estamos aquí, estamos regalando premios. Vamos regalando tal cosa. Y ya después el Rudo me preguntaba. ¿Cómo les dicen a los de Iztapalapa? No, pues no sé. Pues investigue, si vas a estar ahí, tienes que investigar cómo les dicen, salala. Yo, ok. Y al día siguiente, yo ahí buscando. ¿Cómo les dicen a los de tal delegación? Ah, pues estamos aquí en tal delegación. Ah, no, muy bien. Todo perfecto. Chingado, me preguntó. Yo creo que se le olvidó. Dos, tres días. Ah, estamos sentados en tal delegación. A ver cómo les dicen ahí. No, no sé, Rudo. Te dije que investigues, como les dicen. Se voy a creer. No fuiste a la escuela. Digo, pero no las enmalpearon, ¿no? Lo hacían, lo hacían como burla, pero parte del programa, ¿no? Y empecé, y empecé a investigar diario. ¿Por qué? Porque tenía en mente de que el Rudo Rivera me iba a preguntar. Recuerdo muy bien que una vez me dicen, ¿cómo ves si le haces una broma al Rudo? O sea, de tantas que te ha hecho. Oye, estamos aquí, este, pero pues en la mente de informales, que pues es mi último día en el espacio deportivo, porque pues la gente alta de grupo así, pues ya me va a correr. Y el Rudo, ¿quién te va a correr? No, pues es que me dijeron que ya era el último día, que este, pues están haciendo recortes de personal. Pues ya, que primero pasen por mí. No, dice, tú no te vas a ir de aquí. Así que me pasen primero conmigo y a ver si sí te corren. No, no, Rudito, ¿cómo crees? No, cálmate. Era broma. ¡Chinga tu madre! ¿Cómo me vas a hacer esas bromas? No, ese día me llevé una regañada del Rudo. Ay, ya no te voy a ayudar, chinga tu madre. No sé, me dijo un buen de cosas. Ah, ¿te acuerdas que te dije que mi maestro me dijo, ¿me saludas a Lalo Cortés? Pues Lalo Cortés es el productor de espacio deportivo. Y nos hicimos muy amigos. Y ya después me digo, no, ¿qué crees que sí te pasaste con el Rudo? Se enojó. Y bueno, pues ya ni modo, ¿no? Luis estaba logrando el sueño en la radio. Tanto así que el destino en una ocasión le preparó algo, de lo cual él no estaba mentalizado. Le pidieron que hiciera una mención de marca al aire. Salió tan bien que lo buscaron en varias ocasiones. Y posteriormente, también tuvo una interacción directa con la locutora Rocío Córdoba. Y en una ocasión, en un evento que hubo en Estapalapa, llega mi mismo jefe, Roberto Palomeque. Oye, ¿cómo crees? Ah, para esto ya habían hecho como una limpia de personal. Porque ya estaban como maleados los de antes. Y contrataron nuevas personas. Y una de ellas, de las que se fue, fue el chavo que salió en Amor 95.3, haciendo los enlaces. Me dicen, oye, ¿qué crees que me piden a alguien que haga, pues una mención de un comercial? ¿Es como si te lo avientas? Y yo, pues sí, échalo. Órale, te voy a pasar a tal persona, y él te va a decir cómo lo digas, y qué digas, y ya. No recuerdo bien si era para Liverpool, Palacio de Hierro, o Suburbia, no me acuerdo. Y el chiste es que me pasa en esta persona, oye, ¿cómo estás? Tú eres el que está en el espacio deportivo, ¿no? Le digo, sí. Bueno, pues mira, esta vez no va a ser de relajo. Esta vez es algo más serio. Y se pasa a hacer un comercial, una mención de tal marca, y vas a decir esto. Y tenía que decir algo de, ponte algo nuevo, ponte feliz. Pero no me salía de lo nervioso que estaba. Y pues nunca había hecho como un comercial. Y pues lo repetía, y lo repetía, y lo repetía, y me decía, no, bueno, me quedo con este, porque ya el tiempo nos está comiendo. Y es que sí salió al aire, ¿no? El comercial. No, pues estamos aquí, ponte algo nuevo, ponte feliz. Y sigue escuchando Amor 95.3, música romántica. Radio Felicidad, los mejores momentos. ¡Súbele! Vengan, que la ruleta de la felicidad está aquí con muchos presentes y muchos regalos para ustedes, cortesía de tu marca. ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué? Pues a girar la ruleta. Gira que gira la ruleta. Gira que gira la ruleta. Y a los dos días siguientes me marcan la misma persona. Oye, necesito a alguien que diga dónde están y que interactúes con la locutora. Es Rocío Córdoba, dices la mención, medio platicas con ella, ahora sí que lo que ella te diga, pues tú le contestas. Nada más. No dices nada más. Pero para esto yo ya conocía a Rocío Córdoba. No así platicando al tú por tú, pero sí sabía que era alguien especial. Muy buenas tardes, estamos aquí en Tal Delegación en la Camioneta de Amor 95.3, música romántica. Estamos regalando discos de Alejandro Fernández, tal, tal, tal. Y regresamos contigo al estudio, Rocío Córdoba. Muchas gracias, Luis. Una, la segunda. Estamos en Tal Delegación, estamos regalando discos de Alejandro Fernández y sigo escuchando a la hermosa Rocío Córdoba aquí en Amor 95.3, música romántica. Me marca. Oye, ¿qué crees? Omítelo de hermosa. Perdón, la regla. No, o sea, está bien, pero pues Rocío es algo reservado, algo especial. Estuvo bien, pero es que aparte dice que no te conoce. Ok, no te preocupes. Una tercera. No, pues estamos aquí, tal, tal, tal. Regalando discos. Regresamos a cabina contigo, mi gran Rocío Córdoba. Muchas gracias, Luis. Ya de ahí, ya no me marcaron, no sé si tuvo algo que ver eso. El personaje de Gori Gori estaba creciendo, que lo solicitaron en más de una estación. Ya no era solo para Espacio Deportivo. Después de ahí, pues como ya era parte de Espacio Deportivo, no es que no me dejaran salir en otras estaciones, pero sí era muy marcado de que yo pertenecía a Espacio Deportivo. Que el personaje como tal, Gori Gori, o mi voz, era para Espacio Deportivo. De los mismos de la estación de Radio Felicidad, decidieron el incluirme. Hablaron con Roberto Palomeque y creo que con alguien de Espacio Deportivo para preguntarle si podía yo salir con, ahora sí que mencionando, en sus espacios donde estábamos. Y dijeron que sí. Y yo, wow, increíble. Para mí, mejor. Y sí, pasó bastante tiempo y empezó a jalar gente. O sea, no digo que yo, pero el hecho de ya convivir o estar ahí en la unidad móvil y que la gente te ubique y te diga, ¿tú eres el que dio el enlace? Sí. Ah, no, pues sí, mira, es él. O sea, ayuda muchísimo. Ahí me di cuenta que la publicidad o tu voz o tu personaje ayuda muchísimo para crecer en algo. Y ya me dijeron, no, pues por ejemplo tus intervenciones están muy bien, están jalando gente. Eso nos gusta mucho porque está haciendo crecer la estación, porque la gente se siente identificada o cercana a el hecho de ver a alguien que sale en la radio que ellos escuchan es como, wow, y lo voy a seguir escuchando y lo voy a seguir recomendando. Entonces, muy bien, felicidades. Estaba triunfando en un gran sueño que incluso llegó a perder los pies de la tierra hasta que un suceso lo hizo bajarse de esa nube. Te recuerdo muy bien que en una ocasión estaba yo dando los regalos y eso me marcó muchísimo. Llega una señora con su hijo y mi mentalidad fue de ahora que vienen a pedir, vienen a pedir algo gratis. Porque hay mucha gente que va y se acerca a la unidad móvil porque realmente escucha la estación y dices, va, ahora le toman, buena onda, pero hay otros que llegan y, ¿qué pasó? ¿qué regalan? O me tienes que regalar la fuerza porque ya te di y pues me tienes que regalar algo, ¿no? Y eso era lo que a mí me molestaba porque no lo pedían ni por favor, o sea, era exigiendo. Y en esa relación me dice, oye, disculpa, ¿son los de Espacio Deportivo? Me digo, sí. Es que mi hijo escuchó que estaban aquí y me dijo que lo trajera. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? ¿A quién la escuchas? Pues escucha a Rudolf Rivera, a Pepe Segarra, a Alejandro Cervantes, a Lalo Cortés, al Loco de los Controles y al Gori Gori. Y yo, ah, está chido, muy bien, amigo. Pues ahora sí, muchas gracias por escucharnos, gracias por venir y pues tú dime qué quieres de regalo. Y mi sorpresa fue que era ciego. El chavo era ciego. Era ciego y me dio un golpe de humildad por si quieres verlo así. Que no, ese día me sentí muy, muy, muy mal por haber pensado lo que había pensado. Y ver al chavo ciego acompañado de su mamá y que mencionara todos los nombres, incluyendo el del personaje, mi personaje, fue como de, wey, bájale. O sea, no eres nada, no eres nadie. Y sí, me bajó muy cañón de mí, no eres. Llegó una de las noticias más importantes en la vida de Luis. Él se convertiría en padre y al mismo tiempo nuevas oportunidades laborales llegarían a su vida. Dudó bastante si aceptarlas o no. Al final lo hizo sin esperar que esto marcaría el fin del sueño en la radio. viene algo muy feliz pero a la vez complicado. Me entero de que voy a ser papá pues queriéndole dar lo mejor tanto a a mi bebé. Pues quise crecer y salió la oportunidad o más bien me buscaron la oportunidad mis jefes de ahí de Grupo Asir el pasar a Tráfico y Clima. Digo, para esto yo había tomado un curso ahí en el mismo radio, este, mismo Grupo Asir de edición de audio el mandarlos a cabinas para que lo lo metieran. Nos dieron un curso también de estar en los controles de poner la música de poner efectos de meter el comercial de grabar al locutor. Tuve la oportunidad de estar en cabina con el locutor que yo escuchaba de joven en Digital 99 que fue Radar Mesnoño y se lo dije le dije oye, ¿qué crees que yo te escuchaba en la prepa en las mañanas y mira, ahorita yo estoy trabajando contigo, es un honor y pues gracias. Y yo me decía no, no te preocupes, es al contrario, gracias. Y qué bueno que lograste algo, lograste un sueño. Ahí en Tráfico y Clima yo dudaba en ir pero yo dije voy a ganar más, voy a ganar el doble de lo que estoy ganando y pues le voy a poder dar a mi bebé todo. Entonces acepto esa propuesta, voy y me entrevisto con la jefa que estaba en ese entonces y me dice no, pues yo trabajo de esta forma, así, así, así. Para esto, dos locutoras me platican acerca de ella, ten cuidado, es una persona un poquito celosa en cuanto a lo laboral, muy, muy metiche en tu vida personal y eso lo hace, pues lo ocupa para beneficio de ella. Incluso voy, le agradezco Alejandro Cervantes al de Espacio Deportivo, voy y le digo oye, muchas gracias por la oportunidad que me diste de estar ahí con ustedes, interactuar, salir al aire y tener este pequeño espacio ahí en el programa. Y me dice, serio, pues tú te vas porque quieres. No, pues es que voy a tener a mi hija y también voy a ganar un poquito más y me dice, sí, está bien, no, 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 no te reclamo nada de eso, pero qué crees que ya vamos a entrar a la FM, vamos a estar en 88.9 en FM, ya nos van a escuchar más personas. Dice, pero si te quieres ir, no hay ningún problema, si respeto tu decisión y yo dije, oh rayos, qué hago, ya me va a conocer más gente, pero pues de ahí ya no puedo pensar yo en mí, ya viene mi bebé en camino y pues ni modo, es afrontar lo que viene y darlo todo por ella, no por mí, sino por ella. Oh, error, me fue horrible. Para eso me entero igual entre pasillos que la jefa de mi jefa, la que se ha vuelto mi jefa, ya tenía planeado meter a un familiar a ese lugar que yo estaba ocupando y que como yo ya tenía historial ahí en Grupo Asir y que era conocido y que salí de Espacio Deportivo, pues me habían dado como la preferencia y me entero de que ella quería meter a un familiar y que yo había ocupado ese lugar, eso le había molestado a ella, fue como de hace cuenta que estaban en las cabinas y está un pasillo largo y enfrente está la cabina de tráfico y clima donde están todas las chicas dando o grabando sus reportes y yo estaba en la ventana aprendiendo cómo hacían las cosas, entonces pasaba la gente o los locutores que me conocían y me saludaban y yo, hola, ¿cómo estás? Y ese tío y me decía, no, es que tú no puedes hablar con ellos, ¿por? No, pues es que aquí nada más somos nosotros y ellos son aparte, pasan los de espacio deportivo que son todos unos locos, me ven y empiezan y así burlándose, ¿no? De que yo ya estaba en otro lado y me dice uno de los chavos, ¿por qué les hablaste? Pues porque los conozco y me conocen y me saludaron, no, es que no puedes saludar a los demás, ¿por qué? Pues porque nosotros somos nosotros, a ellos ya son aparte, esto aquí ya no es el gori-gori. Y como que me fui desilusionando del lugar, ¿no? Porque pues no, no me llevaba bien con nadie ahí y se me hizo súper pesadísimo, la mayoría descansaba a fin de semana y yo los trabajaba, me enteré de varias cosillas y dije, no, yo ya llegué hasta aquí, bajé a buscar a mi jefe, Roberto Palomeque, le platiqué la situación, quiero regresar con ustedes. ¿Es que qué crees que ya ocupamos tu vacante? Dice, ya no puedes regresar. Aguanta hasta que se nos abra una vacante o haya algún otro lugar donde puedes entrar. Ay, sinceramente lloré. Dije, ya no aguanto, ya no puedo. Una, ganas más y no puedes retroceder, no puedes ganar menos. Y la otra, pues tu vacante ya no la tengo, o sea, ya alguien está ocupado tu lugar. Y si es más, dice, vamos a hablar con esta persona. Ya le platiqué cómo estaba la situación, cómo me sentía. Estaba ahí Roberto Palomeque, nos dice, no se preocupen, va a cambiar todo, no hay ningún problema. Dice, nada más déjame hablar a solas conmigo, ¿no? O sea, con Luis. Sí, se va Roberto Palomeque y cambia la cara. ¿Y tú qué vas a acosarme? O sea, ¿tú crees que acosándome todo va a cambiar? Dice, aquí es, aquí trabajas o trabajas. Aquí trabajas a mi forma porque yo soy tu jefe. Y si quieres seguir aquí, adelante. Y si no, no vas a estar aquí, pero es de renuncia. Y más pesado se hizo en el ambiente. Me exigían cosas que luego no eran como para mí, yo sin ganas de ir. Se hizo muy, muy pesado. Y hasta que una vez me dijo, ¿sabes qué? Te voy a cambiar de cabina, vas a ir a la Secretaría de Seguridad Pública a mandar los reportes. Allá vas a ir con tal y él te va a enseñar y a ver si ahí sí puedes. Tienes que estar ahí a las seis de la mañana en punto. Ni más, ni menos. Seis en punto en la mañana. En ese entonces no había Uber. Lo que pasa es que yo vivo de este lado y la verdad es que no encuentro transporte. ¿Cómo le puedo hacer? No puedo entrar más tarde, ¿no? Seis de la mañana en punto. Y si no vas a llegar mejor ni vayas. No me acuerdo cómo le hice, el primer día sí llegué. Y al principio sí, él estaba buena onda y todo. O sea, después yo creo que le platicaron también y pues ya se puso también medio pesadón. Y pues sí, dejé de ir. Pues no llegaba porque no había transporte. Yo no quería aprender. Entonces sí, fue muy, muy complicado hasta que dejé de ir y recibo una llamada. Oye, somos de que de Grupo CIR y es que no has venido a trabajar. Pues sí, la verdad es que hubo días que no fui pero pues no fueron tantos. O sea, pues llevo como dos, tres días porque me decían que llevaba más días que no iba. Ah, pues necesitamos que vengas porque pues ya tu ciclo aquí pues ya se terminó. Voy a oficinas con la persona que me marcó y pues ya era para terminar mi renuncia. Para ya terminar laboralmente con Grupo CIR. Y pues ya, ahí terminó el sueño de radio por, pues igual no cuestiones mías sino otras cuestiones que yo sabía en sí que el medio era así, no me había tocado. Era momento de enfrentar una nueva realidad. Luis tenía que responder por su hija. Para esos momentos él no tenía trabajo, por lo cual el obtener un ingreso económico era fundamental. Situación que lo llevó a vender algunas pertenencias personales y ahora nos platica sobre un trabajo que él tuvo y que absolutamente nadie lo supo. Pues andaba sin trabajo, imagínate, con mi hija recién nacida. Era frustrante y complicado, ¿no? El saber que no tenía ni el sueño de seguir ahí, no tenía trabajo y que tenía que cumplir con mi hija. Me estuve como tres meses sin trabajo, imagínate. Yo tenía cosillas y las tuve que vender. Tiene una caminadora, la vendí. Una cámara que me ganó ahí en Grupo Asir en una fiesta de Navidad. La tuve que vender. Incluso vendí mi teléfono. Tenía un iPhone. Lo vendí hasta que un amigo, Edgar, que fue mi compañero en McDonald's y mi jefe, me dice, ¿sabes qué? Mira, yo estoy en un trabajo, estoy en una taquería que se llama El Califa y pues aquí están contratando. Si quieres, pues lánzate. Y yo así de, híjole, ok, pero ¿de qué? Pues mira, hay de empacador, hay de garrotero, hay de mesero y hay de taquero. Y me dijo, no, pues vas a ganar tanto más tus propinas y va a ser diario. Y aquí no tienes horario, aquí es si, yo te digo, vienes temprano, vienes temprano y si te digo, vas a cerrar, pues vienes en la noche o si te avientas todo el día hasta el siguiente te la vas a aventar. Firma el contrato y ya me dijeron, pues preséntate una vez ahorita para que que te tengan en mente. Y me dice el jefe, dice, ¿qué crees que ya está un puesto para ti de garrotero? Ahora le vas. Le dije, es fácil, ¿no? No, es bien difícil. Una, porque tienes que interactuar con los clientes y luego llegaba la mercancía ahí del califa y llegaban unas bolsotas de salsa. Llegaban las verduras, llegaba la carne, vamos a subirlo al refri. Ah, sin bronca. Primera bolsa, oh, no, no la aguanté. Y me dice, no, te tienes que levantar dos bolsas mínimo. No, pues yo la subí así, no, no podía porque estaban pesadísimas. Y ya no fui tampoco porque fue pesadísima. pesadísima. muy, muy pesado. Y eso nadie lo sabe. Nadie sabe que fui garrotero. Nadie, nadie lo sabe. Hasta ahorita, de hecho. Hasta ahorita tú tienes la exclusiva. El fútbol regresaría a la vida de Luis. Él entró a trabajar a una tienda de ropa deportiva, la cual tiene un fuerte vínculo con el Club América. Luis previamente había prometido que jamás volvería a seguir ni a saber nada de él. Pero, las circunstancias de su actual trabajo le han permitido volver a permearse un poco acerca del fútbol. Y después de mucho se dio el poder entrar a Nike. Varios de ahí le iban a la América. Yo ya no veía fútbol, yo ya no veía, a la América no sabía nada de la América. Y estando ahí, pues medio platicaba. Ah, pues yo me acuerdo, ahorita ya no veo fútbol, pero me acuerdo que en la América estaba tal. También le ibas a la América. Pues le iba, pero pues ya, no les decía el porqué. No, pues es que aquí de repente nos dan boletos para ir a ver a la América, ir al estadio. Y aparte, pues Nike patrocina a la América. Y en una de esas que me dice uno de los chavos, ¿qué crees? Hay boletos. No voy a poder ir. ¿Quieres los boletos? Pues va, va, órale. Sí. Ah, pues ahí están. Ah, pues gracias. ¿Quieres recogerlos? Estos boletos, ¿qué? ¿Los venden? No, te los regalan. Es para que vayas tú al estadio. Ya fui al estadio, vi otra vez el, empezó a la América el fútbol y me volvió a como a llamar la atención el mismo, el mismo fútbol. Y ahí nos mandaban a cursos o eventos de fútbol también. Pues todo era referente al fútbol. Y fue cuando me empezó a llamar la atención otra vez. Y en una de esas nos dicen, oigan que creen que está la dinámica de que el Club América invitó a varios de Nike para que se tomen la foto oficial con ellos. Nos ponen atrás de, a mí me tocó atrás de Miguel Herrera, el pio Herrera. Y en eso veo que pasan video, foto oficial, Club América. A ver. Y ahí salgo. Dije, ah, mira, ya estoy en un video otra vez de YouTube. Luego de este evento, Luis volvió a aventurarse en el mundo del Internet. Con este proyecto él buscaba que la censura no fuera un factor para poder hablar libremente sobre el deporte y sobre el club. Nos cuenta cómo es que en TikTok Bar Americanista ha tenido un gran impacto y mucha gente actualmente lo sigue. y ahí le volví a tomar el gusto al fútbol y a la América. Incluso ahí es donde nace Bar Americanista. Pero con ese evento fue cuando dije, no sé, lo tengo que hacer, sí o sí. Y ahí un amigo que se llama Ricardo me pregunta, oye, ¿vas a hacer tu proyecto de la América? Digo, sí, lo estoy planeando y quiero hacer esto. y tú dime ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo empezamos? Digo, si no te estoy invitando. Y en una de esas nos dan boletos otras para el estadio. Si los gana él, me los gano yo. Y yo, pues vamos a grabarnos y los doyamos a la página. Porque ya había yo creado la página, pero no había hecho el canal. Ya nos grabamos, lo subimos y tuvo vistas. Y tuvimos muy buena aceptación en cuanto a vistas de YouTube. Y en ese entonces ya teníamos 200 suscriptores. Cosa que yo no había logrado con otros canales. Ni en el mío ni en Home Entertainment. El video más visto fue cuando fue la final de América Monterrey, donde América lo pierde. Y este, porque hice muchísimas tomas del estadio, entonces mucha gente le gustó. Después vino lo de la pandemia y surge mucho lo de TikTok. y me dice descarga TikTok. Yo, ¿qué voy a estar descargando TikTok? ¿Para qué? Y si es que no nada más es de que estés ahí bailando o así. Puedes hacer como que hablas y poner un audio. Dije, a ver, nada más para probar. La descargo, hago mi cuenta y veo a gente que se graba haciendo pues comedia o así. Ah, está chido. Y empecé a grabarme también yo en TikTok, en TikTok, en TikTok. Empecé a subir videos o cosas que no subía yo al canal de YouTube y empezaron a tener un buen de vistas, un buen, un buen, un buen de vistas. Dije, me agrada, ahora sí me gusta TikTok. Y empecé a subir goles ya viejitos. Ah, pues hoy juega América Chivas. Ah, pues vamos a subir tres goles buenos de la América contra las Chivas. Pum, lo subía. Uy. Tú, tenía, creo que varios sí llegaron al millón de vistas en TikTok. Y después veía gente que hablaba de la América. Dije, bueno, pues yo también voy a hacer lo mismo. Solo que diferente, o sea, ellos hablan bien aunque estén jugando mal o les vaya mal. Ellos, ah, muy bien, lo hicieron muy bien. Cuando tú dices, perdieron 6-0, ¿no? ¿Cómo lo van a estar haciendo bien? Te subo un video de, no, es que Ochoa tuvo la culpa en ese gol. No, un montón de gente. Es que tú no ves el fútbol y es que tú nomás estás en tu sillón viendo fútbol y no te metas con Ochoa y otros, no, sí, cierto, Ochoa tuvo la culpa. O sea, muy divididas, ¿no? Realmente lo que es, si están jugando mal, están jugando mal. No hay de otra. No es de, ay, sí, están jugando bien y como otros que lo hacen para tener un beneficio. Ya, eso no quiero yo. Me expreso porque realmente sé que lo están haciendo mal y cuando hacen las cosas bien, pues, ni modo, ¿no? Felicitarlos. Y ahí fue donde empezó el boom de Bar Americanista en TikTok. Y ya después empecé a subir cosas como un poquito más cómicas. Tras de toda idea siempre hay un factor detonante. Ahora Luis nos comparte el por qué le puso Bar Americanista y también el propósito principal que tiene al compartir contenido en las redes sociales. El nombre nace porque dije, bueno, es, hay muchas páginas que ya tienen el nombre de América, Somos América o Arriba América o Águilas de la América. Dije, eso ya es muy común. Dije, le voy a meter un bar, la gente le gusta la cerveza en el estadio porque he visto muchos, incluso antes de entrar al estadio y ya está bien jarra. Dije, bar, en un bar, en un bar ven el fútbol, bar, bar Americanista. Me gusta Bar Americanista. Es, va a pegar, no lo he escuchado. Al principio mi idea era grabarme en un lugar donde hubiera, no sé, botellas de cerveza, botellas de vino y poner ahí una botana, ¿no? Como plática de cuates, estamos en un bar viendo fútbol o hablando de fútbol. Pero después cambió por lo cómico y porque pues no se daba o no había como el espacio donde grabarlo como yo quería. Después empecé a hablar mal y bien de la América, se cambió un poquito esa esencia de nada más hablar como por cotorreo de la América, pero lo vi un poquito más serio. Y ahora quiero meterle esta cuestión del hashtag que uso de preparen la botana. Quiero ir a lugares a investigar, no sé, donde, no sé, afuera del estadio vender unos tacos, ¿no? Y estamos aquí en Bar Americanista, vamos a probar estos tacos antes de entrar a un partido y decir preparen la botana porque miren, hoy hay fútbol y miren que me voy a comer, ¿no? O lo que pueden preparar. Pienso darles ese auge o ese levantamiento para poder seguir expresándome en cuanto a lo que yo quiero y no a lo que otros hacen de, no sé, como el famoso lamebotas, ¿no? Que lo hago por tener un beneficio, por conocer a los jugadores, porque me regalen playeras, porque me inviten a eventos o que me invitan a los entrenamientos. La verdad es que yo no lo hago por eso, yo lo hago porque realmente me gusta expresarme y que la gente sepa lo que yo quiero dar a entender, ¿no? Tenerlo en mente de que hay gente que luego se quiere expresar y la misma, las mismas marcas o los mismos, la misma competencia te tapa o te limita, ¿no? Porque, por ejemplo, en TikTok pueden banear, le dicen, tu cuenta y el mismo TikTok te la cancela, o sea, te la borra. ¿Por qué? Porque no les gusta que ofendas a sus jugadores favoritos, ¿no? Ya que ellos les están ahí laminando las botitas para conseguir algo y tú estás hablando realmente lo que es. Muchas de las veces eso hacen para tapar tu opinión y ellos seguir siendo más vistos o más considerados. Estamos llegando al final de esta maravillosa historia. Ahora Luis nos compartirá los planes que tiene tanto para sus proyectos como para su vida. Para mí, seguir con el proyecto de Bar Americanista, ahora sí, ponerle el empeño. Tal vez lo de radio ya no, ya digamos que me di por vencido, no por vencido, sino, pues ya, ya fue, ya un regreso lo habíamos planeado, pero no, es muy difícil. Si vas a tomar una decisión, tómala, arriesgate, el que no arriesga no gana y lo hecho, hecho está, no hay que arrepentirse, persiguen sus sueños, eso es muy trillado, pero es real, me pasa a mí, no se den por vencidos, luchen, investiguen, hagan lo imposible porque, porque eso se cumpla y ya, porque si no, no perseveran o si realmente no lo quieren, no lo van a lograr, no lo van a lograr y tienen que hacer muchos sacrificios, siento que escoger unas buenas amistades o buenos contactos, también te ayuda mucho porque si caes en amistades de que deja eso y mejor vente a tomar y vámonos de fiesta y eso déjalo para otros, para otras personas, pues pierdes, ¿no? pierdes como ese objetivo, ese sueño a que si te juntas o tienes buenas amistades, lo vas a hacer, lo vas a lograr, si puedo, te voy a ayudar y si no quieres ir de fiesta, pues tú sabrás por qué y tú tienes tus motivos y pues ahí está el resultado, ¿no? de no ser mal influenciado por malas amistades, yo siento que también eso tiene mucho que ver y afortunadamente yo tuve el apoyo de mi mamá, de mi papá, más de mi mamá, eso le agradezco muchísimo porque gracias a ella alcancé mis sueños, a muchos les da risa que digo soy actor, productor, locutor y conductor porque hay todo eso, lo aprendí y le agradezco mucho a mamá porque ella fue la que más me apoyó, es lo que yo les puedo dejar como anécdota, como consejo, a pesar de no estar todavía en el sueño, lo viví, nadie me lo está contando, en casa nunca me faltó nada, eso sí, también tengo que agradecérselo a mis papás, no cambiaría nada, gracias a mamá soy lo que soy, a lo mejor mi lado tierno es gracias a mamá, y mi lado fuerte o mi lado agresivo o el poder afrontar las cosas se lo agradezco a mi papá, entonces cambiar algo pues no, viví o vivo todavía bien, hice y deshice lo que quise y ya, así que por eso no cambiaría nada en mi vida. Finalmente Luis le dedicó algunas palabras a su hija, quien actualmente desde pequeña también está persiguiendo algunas metas muy similares a las de su papá y por supuesto Luis no va a dudar en lo absoluto de apoyarla y verla lograr todos esos sueños que desde ahora ella tiene presente. solamente a mi hija en caso de que llegue a ver este porque fíjate me ha dicho es que yo quiero ser cantante quiere ser cantante o últimamente nos ha dicho quiero ser youtuber quiero hacer videos le diría sigue tus sueños si quieres hacerlo vas a tener todo mi apoyo porque es algo que me gusta a mí y que veo que te gusta a ti y pues nada y dale o sea tú dale hazlo porque aparte canta muy bonito o sea tiene voz para cantar ella sí tiene voz para cantar yo no y tienes todo nuestro apoyo así que de toda tu familia y nada tienes a un buen maestro y de mí sacaste el talento eso espero no haberlos aburrido y esa es la historia del famoso Gori Gori y de Bar Americanista y no voy a ver vos no haber luchado desde pequeño por alcanzar todas esas metas y sueños le ha permitido a Luis poder posicionarse en más de un sitio anhelado pues esa travesía llamada vida le ha permitido hoy en día a Luis sentirse feliz y contento con lo que ha alcanzado y sobre todo ahora con el amor que le tiene a su hija y esta fue la historia de Luis Antonio Torres Arteaga espero que le haya servido como punto de referencia y motivación a más de uno de ustedes y que se puedan dar cuenta que siempre cuando se quiere se puede luchar y alcanzar grandes sueños gracias por haber estado con nosotros el día de hoy en esta segunda emisión nos vemos la siguiente con una nueva entrega esto fue Vivos México Voces y Paisajes de México hasta pronto y Paisajes de México